¿Alguien tiene la guía de Bassetraps 2? ¡Eh! ¡Coche! 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 ¿Donde? Por el super. Un sedán blanco. No, de policía. Va a pasar por todas las tiendas. ¡Guau! Estás echando humo, ¿eh? Ese es uno de los disparos más y explota. Va para el puente. Voy para... No te voy para el puente yo. Estoy en el pueblo pijo. Pues acribíllalo. Si puede. ¡No! ¡Va para el bombero! Si viene para el puente, estoy yo al otro lado. No, no. Se ha ido para Braimor. Desgraciado. Potato nos han puesto. ¿Daba media vuelta o soy yo? No. Mierda, tío. Pues estaba echando humo, tío. ¡Qué pena! ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos? Sí, a lo mejor más adelante le pegan unos tiracos, lo destruyen. Igual se esconden en el circuito, ¿eh? Muchas veces. Venga, vamos. Sí. Yo voy a quedarme todavía un rato. Ah, vale. Cierra la puerta, que yo no puedo. Sí, sí, sí. Te la dejo entornada. Gracias, tío. No, no se preocupa. Cubrid, los que no están picando, que cubran. Por favor. Vale. ¿Os va un mutante para allá? ¿Puede ser? Sí, nos va a hacer falta la reparación, ya te di. El brazo. Ah, me lo llevo aquí, va el brazo a uno. Ay, guay. Nadie tiene... Nadie está usando este Carlinton. Hay balas acá. No, la peje yo. Úsala. Ah, vale. ¿Qué tienes? ¿Balas o el Carlinton? No, balas. Ah, me avisan si ven un propano, por favor. Vale. Asentíos, ya uno. ¿Potón te compone ahí? Sí, sí, estoy dentro del... Eh, del... Escoge el brazo, tío, y lo rompeo. Claro, que tengo aquí un pico medio... Acabo de crecer. Venga, ya está. Tiene otra Mirar a ver si arriba hay algo Mirar si tiene caja Porque si no tiene caja es el que nos sirve Para decirle que se vaya de aquí Vamos a luchar todas las minas Vale Porque se oye tormenta y no hay tormenta Yo he tirado una Pero que se ha roto Igual que se ha buggeado y ha entrado dentro Yo tengo un roper más Eso no sería perfecto Tenemos aquí unos setos de estos de verde Que son infinitas A mi no me salían Vale ya entra Ya entra y tiene cajas En una no tiene mierdas Y en otra Yo con recuperar el melee que he gastado Tiene cinco de dinero Una mira que la cojo Luego tiene A ver esta Otra mira Una bala de ciento ocho Que no me la damos Tiene mucha cosa A ver No le falta en caja No le falta en caja Tiene Hay que dar parte de mirar Tenía dos miras No le falta en caja No creo que se puede buggear En esa plataforma Río de las cajas Hacemos lo seguimos Si Algo más delante Le pegan unos tiracos Lo destruyen Igual se esconden en el circuito Muchas veces Viene de brimor Es el de policía otra vez Si Otra vez Vale va a pillar Me va a pillar Se va para arriba Se dispara Se va para O sea para brimor Otra vez No viene a pillarme Viene a pillarme Ahora vuelta Viene a pillarme Tiene para colar ¿Qué? ¿Y esos tiros? Me ha matado Me ha matado Me ha matado Creo que me están disparando Adentro el diner Es difícil ¿Quién está ya al final? ¿El ritmo? Yo, yo, yo Yo y Fabri Vamos Fabri Puta es listo Va a hacer una necesidad Ay, no me quedan balas Mierda Viene, viene de nuevo ¿Dónde está? No matamos a ninguno Tío Está dando la vuelta Está dando la vuelta Va solo el tipo Pues ya me he tocado Pues ya me he tocado las pelotas Tío No, no, le he tirado un molotov No, no, le he tirado un molotov Yo tenía molotov Qué capullo soy Cuidado Fabri Me mató Me mató Me mató ¿Cómo puede ser, tío? ¿Qué? ¿Es el coche fantástico esto? ¿O qué? ¿Qué? ¿Pasó por arriba el auto, boludo? ¿Qué? Me mató ¿Me mató? Pero, pero, ¿pa que os metáis ahí, tío? Mirad, pegadito a la carretera en un cadáver Es que soy chingado, boludo No, es que le quería tirar un molotov Pero, jajaja Pero me mató muy fuerte ahí Mi cadáver tiene un molotov Cogerlo, el de la chaqueta americana Que está pegadito a la carretera La verdad es que yo Tonto ahí intentando ¿Eh? ¿Se ha bajado? Se bajó, se bajó, se bajó ¡Mátala, matala! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Buah, mierda, nadie es soltado Está sacando urbos Pero... Sí, 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 sí Fabricó con un 1% Y vos sabés que volvió de vuelta Me pasó por arriba Y salté por arriba el auto Pero eso es tu lag, ¿eh? Pero cuidado, tío, que estoy aquí Sí, pero a mí me morí Joder, sí Pensaba que se iba a venir, pero... Me quedan nueve balas, tío ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¿Cómo? Hostia, pues eso es que hay otro... Al lado de donde mataron a Jota, por ahí ¿Pero de un tiro? Sí, sí Vamos para arriba Pues se me va solo, arriba Desde arriba... Joder, me acabo de quedar sordo, tío ¿Yo se quedo solo? No, se nos hemos quedado sordos Con Maverick Que ha hecho algo raro y ha suenado raro el micro ¿Qué mierda fue ese gordo? Sí, tío, parecía Robocop Uno ahí En el bosque, uno en el bosque, uno en el bosque Mierda, no tengo balas de nada que lo hubiera matado En el bosque ¿Qué está? ¿Al lado río? No, en este lado Muy cerca de aquí, sí Pues uno lo he visto, tío Y yo le disparé lo que no tenía balas, tío Escucho vehículo Escucho vehículo, no sé si... ¿No tienes de 309? Sí Sí, es el auto policía, es el auto policía Tengo una bala de 308 308, pues a ver si le puedes dar Es que no lo veo, tío Me ves a mí avanzando Vale, en acción al dinero Voy a por mi cuerpo El auto policía, se acaba de ir Dispara, me dispara Sí, se está delante nuestra Mira, lo ves Y le va a campear Le viene uno a él Son... Son tres, tíos Pero no van juntos Pero... El auto policía... Uno, uno a la izquierda A la izquierda, por la roca La roca es grande Son tres Están campeados Uno... Mierda, y me he gastado todas las bolas en el puto coche No Eh, va para la roca Va para la roca Lo ves, es la roca No, tío A la derecha A la derecha Yo estoy la delante En la que está a la derecha Más para... Para la base de... ¿Cómo te diría yo? De... De los... De los españoles Vale, me ha matado Vale Bien, genial Es que no lo he visto, tío En ningún momento Yo no sé esta peña Donde coño se esconde Sí, el auto policía Ha estado por ahí Le he ido a avisar El auto de policía va de regreso Van con bandanas verdes Me pegué un par de tiros Los tengo delante mí Me mataron Me mataron Porque me rodearon Me mataron Hijos de puta Vale, esto es los españoles, ¿sabes? Vale Ah, para llegar a coger otra pipa Para... Ah, no, no, no No alarga, vale Lo que no lleva, mira, eh Lo único Entonces... Ay, ¿qué quieres más? Tú... Tú apunta como puedas Y ya está Ay, mi cadáver tenía una mira Sí, sí, son tres Con bandana lila El que me mató a mí, verde Ah, esa, perdona, perdona Cinta verde en el pelo En la cabeza José Ma y yo Vamos casco militar verde, ¿vale? Yo sin camiseta Casco militar Y José Ma como iba antes Con casco militar La Puffy verde Con casco militar Me están dando vuelta Acá alrededor de todo esto Incluso me voy a poner Sin pantalones también No, porque no te curarás Voy sin pantalones hoy Estoy desnudo con un casco verde Vale, la base de los españoles, ¿vale? Ok Voy por el 88 de Brightmoor, ¿sabes? Sí, ¿tú dónde has salido? Va, yo he salido cerca de Brightmoor En la zona del pueblo buscador O sea, que me tengo un patrillo Pero bueno, no creo que me acerque Porque me iba a descontentar ya Mi cuerpo ha desaparecido Porque hemos muerto mucho, ¿verdad? No, tu cuerpo no está desaparecido Lo estoy viendo acá Ah, vale, pues yo pasé Y lo vi Y no lo vi A mí no me salía Pues yo te vi morir Por eso fui para allá Pero no lo veía Tengo un cóctel, ¿eh? A ver si lo pudiera coger El mío también tiene un cóctel Mi cuerpo Voy por las casas blancas, ¿eh? Sigue recto Sigue recto No vayas a la base Sigue recto Vale Sigue por la... Sin salir en misma dirección Hay uno en la carretera Donde estaba la base armada Por ahí Dando vuelta Lo veo ¿Tú estás mirando para atrás, Joseba, ahora? Son dos Son dos ¿En la carretera quién hay? Son dos Mácalo Vale, los tengo Está en el suelo Muerto uno Muerto uno Uno muerto Está a punto de morir Son dos Son dos más Son dos más Me van a matar Son dos más Están agarrados Me han matado, ¿eh? He matado uno Y quedan dos Uf, no tenía balas, chaval, tío Mata uno Vale, bien En la roca Tengo uno aquí en la roca Ayuda Aquí en la roca, ¿dónde? Sí, sí, lo veo Está retrociendo, Jose Hay otro que se va Ah, lo veo allí Muerto Muerto Queda otro, Jose Queda otro Queda otro Queda otro Queda otro Estoy llegando Estoy llegando ¿Tú estás mirando para atrás, Jose ¿Ahora? Sí, ¿no? Son dos Son dos En la carretera ¿Quién hay? Son dos Son ellos Son ellos Son ellos Vale, los tengo Están en el suelo Muerto uno Muerto uno Muerto uno Muerto uno Está a punto de morir Son dos Son dos más Son dos más Me van a matar Son dos más Están en el árbol Me han matado, ¿eh? He matado uno Y quedan dos Uf, no hay No tenía balas ya, tío Se maté llegando Vale, bien Te queda otro Pelaroca Salto Este no es nuestro Más arriba Pues mátalo No, no tengo nada Soy naque ¿Este quién es? Saltar No, me está disparando Está arriba Bandana verde La carretera arriba A la izquierda Estoy vivo todavía Pero voy a morir Bandana verde Chicos La cabeza Y da Los escopetazos Han sido Mío, mío, mío Sigo vivo, ¿eh? Ah, vale Bueno, no me voy a poder salvar No sé dónde está ¿Qué ha disparado? No No, eso Son varios Queda otro, José Queda otro Queda otro Estoy llegando yo de Bambi Cojo armas, ¿vale? Sí, lo veo Te viene por arriba Hacema Sí, retrasillo un poco Cúbreme Coge, coge, coge Aquí hay un cuerpo Viene por arriba Por arriba viene nuestra Por arriba Justo por donde Ahí Justo por donde estás mirando No lo veo Vale, por ahí viene Vale, coge, coge Ven, llotea Está retrocediendo Porque le pego otro tiro Está retrocediendo Para al lado del dinero Vale, espérate Ah, sí, sí Tiene bala Vale, vale Un coche de donde La has cogido Todo, ¿vale? Sí, sí, sí Debe ser amigo del coche Que alguien vaya a lotear Los cuerpos de abajo El del coche está por arriba, chicos Lo acabo de hacer aquí Ya, ya, bueno Va a dar la vuelta Voy a ir para arriba Mira mi base por más armas Muerto Buena El coche sube Sí, lo que yo digo Lo está pa'l lado Bueno, crack Que vaya bien la tuve Ya me contaréis No sé, estoy Empiecen a lotear Porque la mayoría ha muerto Está alquera del lado Voy, voy, voy Si queréis lotear mi cuerpo Está al lado de la base Que hay arriba de las piedras ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Saltar? ¿Saltar todo? ¿Saltar? 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 Este no es nuestro Pues mátalo No, no tengo nada Soy Naked ¿Este quién es? ¿Saltar? No, lo está disparando Está arriba Bandana verde La carretera arriba A la izquierda Bandana verde Los escopetazos Mío, 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 mío Llego Vivo, vivo, dale No me voy a pagar Eh, que me han disparado Que me han disparado No Eh, ellos, ellos Varios Ah, le disparé al del auto Se movió un putito Puto, puto ¿Quién está tirado al piso? Yo ¿Se separó ahora? Yo ¿Con bandana verde estás? No, con casco Mata, mata Ah, no, pero aquí está Se movió Me mató Coche, puta Ah, entonces era vos, José Yo no tenía bandana verde En ningún momento Sería yo, pero no tenía bandana verde No deje que lo teque Esa para el coche Lo veo Lo veo, sí Se mueve, no se baja Vale, nada, tío, aquí al lado Voy para allá corriendo Ah, bien, vale Eh, los cuerpos de abajo Les vamos a gastar Todas las balas estos, tío Sí Venga, vamos Nada, tío, me voy ya Pero a ver que sepáis Que me han atacado Unos lobos Y me han matado En un segundo Increíble Venga, hasta luego Venga, hasta luego No sé ¿Cuántos son? Es que con el vehículo ¿Quién matan las regalas? Pero es que no entiendo El puto vehículo No, no Es indestructible Está malísimo Qué buena Y yo como lo maté al compañero Aquí está muerto Bueno, voy a ver Todo lo que puedo coger ¿Vale? Bueno, hay un loot Cerca del río Donde estaban haciendo pvp Que lo maté recién Pero me maté al norte Así que A ver, lootearlo rápido Vale, joder Ah, se botó a las balas Desgraciado ¿El loot ese? Sí Con todo lo que había pillado Bueno, cruzate al frente Que está mi cuerpo Vale Tiene El AK Arriba O sea, el río El coche está por el derbi El coche está por el derbi, chicos Porque vais a buscar al tío Venga, rápido Los que estén ahí Lotear Lo veo Va hacia allá otra vez Otra vez Viene hacia acá Sí Habrá recogido algún O sea, hacete eso Habrá recogido el AK Cuidado Tengo Lo bueno es que tengo un AK Linton Con un montón de balas Vale Bueno Andad Tiene el AK ahí Para luchar Cuidado que no lo luteis Otra vez viene a por mí Tío Tío, ¿cómo salen del coche Siempre donde estoy yo? Vale, mate a otro Mate a otro Pero era un bambi Me viene el coche Vale, yo voy a lotear Voy a intentar lotear Ocho balas tengo En una DTK Y luego tengo un montón de balas De nueve milímetros Vale, yo tengo un cuerpo Tengo un chaleco anti-balas Es para quien quiera Yo voy a donde está mi cuerpo Al frente Nací pero casi al lado A ver si no me lutearon Vale, no hay más cuerpo He conseguido lotear uno Vale Tiene un montón de balas De nueve milímetros Y pistola y todo Por lo menos algo ¿Eh? ¿Quién anda? Yo, salto Dime, ¿dónde estás? Detrás tuya Detrás tuya Salto Vente ¿Dónde estás? Detrás tuya Detrás tuya Sí, sí, sí Josema Tenemos aquí uno a la izquierda ¿Eh? ¿Quién me ha disparado? Ahí, ahí A la izquierda Tenemos un tipo ¿El autobús? ¿Dónde? No, lo veo ahora, ¿eh? Ah, se me estudiaron Entonces, puta Sí, tío, no sé cómo lo hacen Vamos a por él Está al otro lado de la carretera En el bordillo del río ¿Vamos a por él o...? Tiene automática Automática Vámonos, vámonos para arriba Vámonos para arriba Espérate, espérate, espérate Que lo he vuelto a ver, lo he vuelto a ver Muerto Buena, vamos Ven, ven a la carretera Ven, ven a la carretera Corre Sí, sí, sí Corre, corre, corre ¿Dónde está? Que no lo veo Aquí, aquí en el poste de luz Vale, os veo Hay dos muertos aquí Sí, sí, sí Ven, ven, ven Está el arma en el aire encima Ah, vale, vale Hay dos cuerpos ahí Coge lo que tú pilles Eh, tienes 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 un chaleco para mí Decías Sí, sí, sí Te lo tiro aquí en el tarbusto, ¿vale? Tira Un chaleco militar Sí, yo tengo seis Guau, pues al final les hemos dado, ¿eh? Qué buena Uy, ya ves Hombre, yo tengo mucho más de lo que llevaba antes Pues y yo Mucho más Y yo Escúchame, que este lleva 30 balas, 32 balas de sniper Tú pillas, pilla todo Pilla, pilla No, pero ya está, solo había eso Ah, bueno Hay tres, pero están desnudos Vale, tengo un montón de luz, tío, también yo Guau, estos tíos perdidos, ¿eh? Han perdido ellos Tú, tú, ¿qué necesitas, Fabi? Ahí va, tú lo van Bambi, salten, salten, salten Saltamos No salta Vamos a la carretera Ahí salto Ah, solo tengo un tiro de esta, nada Qué mierda Ya tengo ocho Me quedan Me tengo que desponestar ya, ¿eh? Vale Es que se invale a la concha de su madre Dale, 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 dale Dale, dale, dale Estaba acostadito acá No, no, está acostado atrás de una piedra Donde está el auto, más menor Está subiendo, ¿no? Buena Escucha, Fabi Si es lo que yo digo Venga, hasta luego Hasta luego Coge, coge, coge Coge, pene, tenemos que ganar Aunque uno de nosotros viva y se lleve el auto, me basta Aunque los demás nos llevemos Tal vez Quien está a matar, ¿no? El auto Está suya Está suya Al frente, ¿sabes? Yo estoy ¿Quién va a disparar? ah vamos a por eso y automática bueno